La intervención en casos de adicción a las drogas o alcohol no es fácil si no se tienen las herramientas adecuadas para ello. Por eso el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación, Senda, trabaja con la Municipalidad de Porvenir para abordar este tema que, según la propia alcaldesa de la comuna, está instalado en la isla. Creo que hoy en día el tema del consumo excesivo de alcohol y el posicionamiento ya de drogas ilícitas de la comuna es una realidad y que tenemos que abordar desde el punto de vista de autoridades. Creo que hoy en día tenemos que, más allá de la prevención, porque pareciera ser que ya está instalada y por lo tanto creo que tenemos que tener una política más decidida de cómo abordamos esta temática. Treinta profesionales de distintas entidades públicas se capacitaron para un mejor manejo al intervenir en casos asociados a consumo de drogas y alcohol. La idea además era fortalecer la red de colaboración entre instituciones. En la actividad de capacitación también se dio énfasis en comunicar la oferta de tratamiento disponible, la que se dijo existe en Porvenir pero no parece visible para la comunidad.